Y seguimos con el análisis del futuro de la Unión Europea, con un punto más centrado en este caso en lo estratégico, un empeño que desarrollamos durante los próximos minutos, con la colaboración de Ricardo Gómez, codirector de Geopol 21 y profesor de la Universidad Isabel I. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Permíteme que me retrotraiga algo a los orígenes, porque te he escuchado decir que Robert Schumann, uno de los padres de la Unión, sostenía que Europa no se hacía de una vez, sino que se hacía con realizaciones concretas y con fases. ¿Tú crees que a día de hoy hemos superado las expectativas de esos padres a mediados del siglo XX que formaban el germen de la Unión Europea o nos hemos quedado cortos? Pues es una muy buena pregunta y creo que tengo la respuesta. Para mí, indudablemente, hemos superado esas expectativas. Tengamos en cuenta que cuando uno de los padres fundadores, en este caso, pronunciaba esta famosa locución de que la Unión Europea se haría en las crisis y sería, como bien decías, la solución a cada una de las realizaciones, cómo se generara el proyecto europeo. Para mí, en el momento en el que se traza este primer germen de Unión Europea o en aquel momento de Comunidad Económica Europea, precisamente, solamente se atisbaba el hecho de converger en materia comercial, en materia económica, etc. Vemos cómo, varias décadas después, concretamente 70 años después, vemos cómo se ha avanzado en otras cuestiones muy diferentes y que en aquel momento eran quiméricas, podríamos decir, como, por ejemplo, este germen de Europa de la Defensa en la institución de la Política Común de Seguridad y Defensa, la cooperación estructurada permanente, la PESCO, como se conoce en la escarga comunitaria, también está avanzando en materia de política exterior, etc. En definitiva, serían cuestiones que los estados siempre son reacios a acceder en materia de soberanía y que, pues, varias décadas después, se está avanzando en ellas, en mi opinión. Ricardo, otro padre, Jean Monnet, dijo que la unión se haría en momentos de crisis. Este, el que estamos viviendo, de paso hacia un mundo multipolar, con una guerra en territorio europeo, una guerra grande en territorio europeo, la primera desde la Segunda Guerra Mundial, si excluimos otras como las de los Balcanes, parece ser uno de esos momentos, ¿no? Un momento de crisis en el que hay que dar la talla como Unión Europea y avanzar. Sí, desde luego. Yo creo que también en la pandemia de la COVID-19 se vio un primer, en mi opinión, un primer avance en tinte federal, pero desde luego ha sido la alergación rosa de Ucrania la que ha generado una auténtica revolución a nivel geopolítico y estratégico en la Unión Europea. Ya estamos viendo cómo la próxima, contra todo pronóstico, la próxima alta representante va a proceder de uno de los países de... Perdón, de uno de los países del entorno del Mar Báltico, uno de los países bálticos. Disculpen que no me salga. Sí, antigua Unión Soviética, una zona que tiene su aquel, ¿verdad? Efectivamente, claro. Entonces, siempre un alto representante siempre va a tender a tener en su agenda, como máximo mandatario o máximo responsable de la política exterior común, siempre va a tender a tener en su agenda, como digo, las sensibilidades nacionales. Entonces, esto yo creo que va a hacer que la Unión Europea avance a nivel geopolítico y estratégico, como estamos diciendo, hacia el área de lo que era o lo que es la vecindad oriental, el entorno postsoviético, como bien comentabas. Sí, sí. Ricardo, ¿qué necesita la Unión Europea, en tu opinión, para tener una voz de peso? Voz propia ya la tiene. Tiene una cierta autóritas, casi ética, más moral que práctica, pero una influencia real en el contexto mundial, que a mí me parece que se queda en la parte, como te digo, más de la moral. Pero no somos los que condicionamos a los países a hacer o no hacer cosas porque están mal hechas. No sé si me entiendes. Estados Unidos pone encima de la mesa sus portaaviones. China pone otras cosas. Rusia te invade. ¿Pero nosotros qué? Sí, precisamente aquí, como teórico de las relaciones internacionales que creo o creo que soy, sí, tenemos que recuperar uno de los términos que también de vez en cuando en prensa y medios de comunicación se establece, que es aquello del poder blando, el soft power y el hard power en contraposición de poder duro. Es verdad que, y esto lo trato en mis análisis y en mis estudios, es verdad que la Unión Europea, desde su propia conformación, ha tenido siempre un rol de potencia normativa, un rol de potencia que exporta un poder blando, como bien decías, a través de su sistema de valores, etc. Pero es verdad que, por cuestiones de soberanía, como comentaba antes, a la Unión Europea le falta este encaje, de saber hablar también lo que el alto representante saliente, Josep Borrell, decía del lenguaje de poder. Es decir, cómo en determinados momentos es necesario que la Unión Europea establezca ejercicio de poder duro. Esa mezcla de poder duro y de poder blando, posteriormente Joseph Nye, el creador de estos términos, lo llamaba smart power, el poder inteligente. Para mí, en mi opinión, para que la Unión Europea sea capaz de determinar, de ejercer ese smart power, este poder inteligente, sería necesario precisamente lo que ya comentaba hace unos minutos. La necesidad de seguir avanzando en cuestiones como la política común de seguridad y defensa y, sobre todo, algo que no he mencionado, es la necesidad de que, a la hora de que en la política exterior se tomen decisiones, el proceso de toma de decisiones, se abandonen los criterios de unanimidad. No es posible que una potencia como la Unión Europea, que tiene que tomar decisiones rápidas, siempre tenga que tomarlas de forma reactiva, porque tiene que poner en común, tiene que poner de acuerdo ahora 27 Estados miembros, pero recordemos que hay unos cuantos más en la cola de la adhesión. Por lo tanto, este proceso de toma de decisiones se puede complejizar todavía más. ¿Y cómo interpretas tú lo que algunos denominan como minilateralismo? En relación con esto también de la toma de decisiones, porque luego tienes el grupo de Visegrado con sus intereses por cuestiones geográficas, tienes a Hungría, Polonia, ya sabemos, Chequia y Eslovaquia, por un lado. Tienes a Benelux, a lo mejor tienes a los de... Al final se genera una serie de corpúsculos internos que no sé si ayudan a hacer más ágil en cada uno de los intereses por cuestiones geográficas o culturales que se vayan aglutinando o incluso complican más, porque al final es otra estructura de poder más dentro de la propia Unión Europea. Pues precisamente, toda la razón. Ahí la figura del alto representante es clave, porque el alto representante, en mi opinión, tiene que actuar como un director de orquesta. Tiene que conjugar, si me permites la metáfora, tiene que conjugar a los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión, traducido a nuestro lenguaje comunitario. Pues como bien decía, tienes que traducir la agenda del grupo de Visegrado, que en mi opinión ha quedado un poco debilitado, porque Polonia y Hungría, que son los dos estados más fuertes de ese grupo, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pues tienen, como sabéis, tienen agendas completamente diferentes, Hungría más pro-rusa y Polonia muchísimo más pro-Ucrania, pero también, como tradicionalmente, el grupo del Benelux, uno de los núcleos fundadores de la Unión Europea, incluso podríamos añadir los países del sur de Europa, que tienen sus casuísticas diferentes, por ejemplo, la cuestión de la migración y las relaciones con el Magreb. En definitiva, el alto representante tiene que tener la pericia suficiente de desarrollar una agenda común que sea capaz de poner de acuerdo ahora mismo en la actualidad a 27 estados miembros. Vamos a terminar, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, Ricardo, pero eso sí, no me puedo privar de una última pregunta. En cualquier caso, con todas sus dificultades, mejor juntos que cada uno por nuestro lado, ¿no? Desde luego, voy a ser breve en esa reflexión. Tal cual está el sistema de poder actualmente, no me quiero ni imaginar si países de forma individualizada, ya no vamos a decir España, pero vamos a decir países del centro de Europa, muy pequeños y con una cuota de poder muy pequeña, intentarán tomar decisiones de forma individual sin el músculo que te ofrece la Unión Europea. Sin lugar a duda y terminantemente de acuerdo, la Unión Europea tiene que seguir conformando un grupo único de decisión en el mundo. Con esa reflexión, nos vamos a quedar Ricardo Gómez, codirector de Geopold 21 y profesor de la Universidad Isabel Primera. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por su invitación. Que pasen buena tarde. Adiós.